Señora, ella le había pagado muchos réditos y faltaba una cosita por pagarle todavía, ¿verdad? Cuando él fue a cobrarle a ella el dinero, ella le dijo, no, yo no te debo más dinero, ya no te voy a pagar más dinero, no te debo nada. Sí, pero me falta, no, es que no te voy a pagar más dinero ya. Ahora, dice la señora, voy a la fiscalía a ponerte una querella. El prestamista sale corriendo y llegó a la base asustado, porque la mujer dijo que le iba a poner una querella. Él le contó la historia al toletero Rafael Oventura. Presten mucha atención a lo que dice el prestamista, asustado. Pero yo quiero que a ustedes le miren la carita, ¡que le miren la carita al prestamista! Veamos. Hermano, dime el nombre tuyo. Carlos Agramonte. ¿Dónde tú resides, Carlos? En El Ejido. ¿Tú eres prestamista? Sí, soy prestamista, sí. Explícame a esta señora, ¿qué es lo que está diciendo de ti? Nada, yo le presté 29 mil pesos, ella me ha dado ya dos o tres miles de rédito, y ella ya dice que ya me pagó. Pero, ya está bien, ella dice que me pagó, y tú sabes que es la palabra que vale. Yo puedo prestar mil por mil, si yo quiero, yo le pongo una pistola en un inspeccionario para que me coja prestado. ¿Usted entiende? Entonces, ella me dé 23 mil pesos, me he dado 24 mil pesos de rédito, no lo niego, pero ella no puede decir que ya me pagó. Y ahora lo que está ahí amenazando, me queda para la fiscalía, ponerme una querella, sin yo amenazarla ni nada de eso. Porque yo lo que estoy reclamando, mi derecho, mi capital, que yo le presté a ella, ¿entiendes? Eso es todo lo que yo tengo que decir. ¿Tú le prestaste a ella y ya te firmó algo, un papel o algo, un testigo o algo? Ese fue el problema que tuvo, es que no le puse a firmar nada, ¿entiendes? Yo dice que tú lo he visto, en ese carro blanco que está ahí, con esa mujer lloró para que yo le presté ese dinero. Y ahora, lo que me está diciendo, que va a la fiscalía a ponerme con una querella, sin yo haber amenazado ni nada de eso. ¿Entiendes? Y yo mi dinero me lo agarro con Chano, la justa es ahí, fajado, quemándome la vida, para apretar mil pesos cada rato, para que entonces ahora ella quiera engañarme, ¿entiendes ya? Eso es todo lo que tengo que decir. Entonces ella te dijo que ella no te debe. Que ella no me debe, ella dice que ella no me debe, ella me cogió 29 mil pesos a rédito, ¿entiendes? Y yo no le pongo una pita en un inspeccionario para que me coja apretado. Yo lo que le exijo es que me dé mi capital, ¿entiendes ya? Entonces ahora lo que me quiere es ponerle una querella, que yo dice que la haya amenazado. Si yo no, mentira, eso es mentira. Ok. ¿Dónde reside ella, la señora? Ahí también, en Elegido. ¿En Elegido también? Sí, en la calle 16. Si le pasa algo a ella, ¿qué tú tienes que alegar? Yo no tengo que ver nada con eso, yo me dedico de todo eso, yo no tengo que ver con eso. Incluso ya yo estoy dispuesto a ver eso así ya, porque imagínate, ¿qué voy a hacer ya? Ya me engañó, ¿qué voy a hacer? Ella quiere decir que ponemos la querella, pero ya está bien ya, imagínate. Está bien, está bien hermano, pues muchas gracias entonces. Ok hermano. Está bien, ok.